Una deuda de 75 mil No importa, no te preocupes La pagaremos, ahí está en la caja Entonces vamos a solicitarla Hagámoslo Hagámoslo Hemos dado con la tienda, una vez que se coloque Marca la casilla de depósito En el sitio de complicación Nos pondremos a comenzar La construcción hasta que tengamos Los materiales, bien Cuanto más rápido tengamos, bien Abuela, gracias Ya tengo la tienda de Johnny Era uno de mis objetivos Y la tienda de Johnny la vamos a poner aquí Cerquita de donde él está Cerquita de donde él está Hola Johnny Óyeme, pero esto se lleva Madre mía que me parió, ¿se lleva? Se lleva mucho, que se lleva mucho Ok, podemos ponerla ahí Porque esto va a ser Prácticamente nuestra ciudad ¿Dónde podemos ponerla? Johnny, Johnny, Johnny ¿Podemos ponerla aquí? Sí, vamos a ponerla aquí Ahora sí Pondremos la tienda Misión cumplida, chicos Misión cumplida La tienda de Johnny Aquí, vamos a ponerla aquí Este es un buen lugar Para hechos de tienda Sí Es un buen lugar Pues yo voy a construir En base a todo esto Tenemos la tienda Tenemos la tienda Ahora venimos aquí Leer Dice Se requieren materiales de construcción Para comenzar Colocar artículos Vamos a ver ¿Qué se requiere? Se requiere 15 tablas 10 de la otra 2 hoja lata Que ya tengo una Vamos a ver Hoja de lata Que ya tengo una Y clavos por montones Ok Pues entonces Esto es lo que vamos a hacer Vamos de una vez Por la madera Hay que construir esto, chicos La casa de Johnny La tienda de Johnny Vamos Pero efectivamente Había que pagar la deuda Había que pagar esa deuda Y luego buscar los hechos Efectivamente Uy, como he aprendido Este juego Antes no me gustaba Pero he ido Conociendo algunas cosas Yo creía que tenía que tener Para poder recoger Dar click Cada vez que quieras recoger No Simplemente dejas el click presionado Y por donde sea que pases Venga Que te llevas todo Otra cosa que Ok Bien 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 Estoy lleno Otra cosa que entiendo Que debe de ser Es que La tienda No ¿Cómo se dice esto? El barbecue Debería de tomar Que se yo Todo No solo una sola cosa Pero nada Tranquilo Los rápidos que cocine Este barbecue La madre mía Que me parió Vamos 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 Que esto lo vamos ahora A poner bien 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 Excelente Quiero deshielvar esto Porque vamos a hacer algo ahora Sin precedentes Pero lo primero Lo primero Eh Conseguir los materiales No me voy a adelantar A lo que quiero hacer Conseguir los materiales De esto Y luego hacer lo otro Vamos Primero Lo primero La palma Yo sé donde conseguirla Tenemos mil puntos Eh Tenemos un bote Que Verdaderamente No me gusta el bote Voy a ver Si consigo Una forma De manejar El bote Más Más fluido Ok Son 10 De cada una Y tenemos 18 De esas Ya la tenemos De palmas Solo tenemos 4 De clavos Ya casi Lo tenemos todo Entonces Vamos a buscar La palma Si ustedes saben Donde tenemos palma Ustedes saben Donde tenemos palma En la estrella En la estrella Mírate aquí Ahí tenemos palmas Vamos para allá Vamos primero A buscar El bote Más lento Del planeta Tierra Madre mía Que me parió Pero está quedando Hermoso Nuestro campamento Después de todo Verdaderamente Me he enganchado En este juego Me he enganchado En este juego Me gustó Ay Dios Pero lo estoy Lo estoy matando Poco a poco Queda muy poco De este bote Cada vez que intento No sé No sé Dios mío Bueno Ya estoy Más o menos Más o menos Aprendiendo Pero no Nada Trabajar Para hacer Los Los ¿Cómo se dice esto? Los jet ski El jet ski Ay Dios mío Este crucecito Por aquí Este fuertecito Está Tremendo Parece el canal De Panamá Oye Me pescar Es una odisea En este juego Si fuera Por la pesca Madre mía Que me parió No, no, no Tranquilo Tranquilo Vamos Que estamos llegando A donde teníamos Que llegar Vamos Hemos llegado Suéltalo Tranquilo Ahí Bien Buen chico Buen chico Aquí tenemos De todo Prácticamente Tenemos Un asentamiento Donde Esta estrella Es nuestra Segunda casa Venga Claro Por las palmeras Creo que voy a tener Que dormir Porque me estoy Cansando Aquí Cayeron Todas Para abajo Bien ¿Cuántas Tenemos? Siete Y son Diez Que necesitamos Estoy Cansado Déjame ver Este mulito Asado Que hace Por mi Bien 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 Me he llenado Esa es la ventaja Necesitamos Comidas Buenas Y fructíferas Necesito Jalata Pero no sé Si Si consiga Por aquí Al principio Yo conseguí Aquí Pero no sé Que pasó Bien ¿Cuánto Tenemos? Diez De una Y diez De otra Vamos llevando Un poco Más de diez No vaya a ser Que necesitemos Bien Excelente Catorce Vamos a llevarnos La última Excelente Ahora sí Wow Necesitamos Un Jodío Tanque Un jodío Tanque Necesitamos Vamos a ver A ver Si logramos Dar con un Tanque Yo no sé Cuando yo vine Al principio Yo encontré Un tanque Pero era Por ahí Vamos a poner Ahí Vamos a poner Esto de comida Vamos a llegar Ahí A ver De hecho Yo había dejado Una Herramienta Ahí Que se me quedó Déjame ver ¿Y para dónde Que yo me voy? Ok Es que eso está Eso está Para allá No está tan Aquí Que estoy Se hizo De noche Vamos a ver Si encontramos Un tanque Porque como quiera Vamos a necesitar Una hoja De lata Tenemos Una guarda Pero necesitamos Una hoja De lata Esto es Para hacerle La tienda De John Está de noche Está de noche Es eso Ok Nada Vamos para nuestra Casa Amanecer A dormir Madre mía Ok Estamos aquí Arriba Asentados No creo Que vaya A encontrar Un tanque Aquí Habiendo tanque Yo Hasta mañana Y yo Lo destruí Así que No iremos Con nuestro Campamento Hacia otro Lugar Lo siento Mucho Muy bonita Pero no Vámonos De aquí En el bote Venga Llévate Tu cama De dormir Bien Luego Conseguimos Otra Y llévate Tu fogata Excelente Se va Napoleón El descubridor De Descubriciones Ok Vamos a ver Hacia donde Vamos a ir Ey Que pasa Con esa Isla Ahí Remota Que no La hemos Investigado Vamos a ver Que tenemos Para allá No la hemos Investigado Pues yo creo Que para llegar A esa Isla Había Que tener Un bote Obvio Creo Yo Ya Oh Oh Párate Vamos a Investigar Esta Isla Lo primero Que veo Es lobo Y muchas Conchas Que la Compra Mi amigo Mi amigo Mi amigo No No quiero Picar Tengo Los bolsillos Lleno No quiero Picar Porque no Quiero Hacer La cosa Lo Loco No he Visto El primer Tanque Enterrado En Esta En Esta Isla Pero Lo Estamos Investigando Deje Mi bote Por allá Y Estoy Inspeccionando Lo Más Mínimo De Esta Isla Es que Vamos A Necesitar Como Quiera Una Hojalata Y Por eso No puedo Irme Con Las Maderas Porque Vamos A Necesitar Dos Hojalata Y Ya Yo Tengo Una De Cuando Rompí El Tanque Bien Ya Esto Entonces Inspeccionamos Esto Vámonos De Aquí Madre Mía Hola Tiburón Si Que Haces Había Agachado Bueno Por lo Menos Me Llevo Muchas Conchas De Aquí Bastante Ahí No Hay Nada A Menos Que Yo Venga Después Con Un Detector De Metales Y Detecte Un Montón De Cosas Lo De Antemano No Hay Nada A Salvo Hoy No Le Voy A Dar De Nuevo Vamos Vamos Oh Hasta La Vista Perritos Ok Revisamos Nuestro Mapa Ya Esa Lo Investigamos Aquí Esa Que vivimos Nosotros Aquí Era Que Estábamos Vamos Hacia Este Archipiélago A Ver Que Encontramos Vamos A Ir Hasta Allá Óyeme Perrito Me Quieres Acompañar Vamos Ven Perrito Ok Vamos Por donde Me Voy Vamos A Llegar Hacia Allá A Ver Que Tenemos Allá Ponemos Una Estrella Localizamos Hacia Allá Tú Quítate Vamos A poner Allá Estoy En Vía Contraria Madre Mía Que Me Parió Da La Vuelta Ay No Ay Dios Mío Me 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 Tirado Sin Querer Me He Lanzado Sin Querer Ya Sé Ya Sé La 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 Vía Soy Todo Un Conductor Hay Que Rodear Esta Isla No Es Fácil Este Este Bote Es Lento Según Yo Pero Es Más Fácil Es Me 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 Me